El activista, educador social en los barrios más pobres para que a través del arte y la pintura se pudiera comunicar la verdad que estaba ocurriendo que los medios de comunicación no estaban mostrando. Él fue asesinado justamente pintando, asesinado a balazos por la espalda y su lucha constituye para mí un camino muy importante de entrega para con el pueblo y la gente sin esperar nada a cambio y su muerte significa algo muy doloroso pero que a través de la música he podido transformar en una belleza, en la magia, en celebración y en tener la posibilidad de pararme aquí y contarle a todos ustedes que en mi país se sufrió mucho pero estamos nosotros siguiendo caminando el camino de la luz y queremos seguir iluminando aunque esta gente, estos muertos ya no estén, está su espíritu con nosotros así que esta es una fiesta para todos los muertos que han dado su vida y quiero que la gente se pare y baile porque esta es una cumbia muy sabrosa y la gente tiene que celebrar a sus muertos, sobre todo si han sido chidos y han dejado la vida por nosotros así que arriba, desde allí, va trascentando a los ancestros solidero mestizo en la casa, celebración de alegría, de paz y baile la voz femenina, Mayenal Valdés ¡Vamos! Padre, tú que me enseñaste Padre, tus huellas me dejaste, me dejaste decir Padre, tú que me enseñaste, me dejaste decir yo te voy a entregar, yo te voy a entregar, mi amor así todo será, así todo será mejor yo te voy a entregar, yo te voy a entregar, mi amor así todo será, así todo será mejor aunque pasen tantos años, yo te llevo en mi pecho el amor que me entregaron, yo lo sigo repartiendo si yo pudiera llevar el tiempo atrás, para poder volverte a mirar dame un poquito de tu fuerza, de tu luz, de tu grandeza así porque el humo, hay amor, con el terreno estamos gozando lleno de esperanza, lleno de talento, para dar la cumbia con sentimiento yo te voy a entregar, yo te voy a entregar, mi amor así todo será, así todo será mejor yo te voy a entregar, yo te voy a entregar, mi amor así todo será, así todo será mejor Mi corazón va latiendo en este momento, los oídos van saliendo, la ruta musical se va componiendo, la leca va fluyendo, por todo dentro la inspiración va naciendo, la gente va gozando, la gente va diciendo todo lo que siento. Yo te voy a entregar, yo te voy a entregar, así algo será, así algo será mejor, yo te voy a entregar, yo te voy a entregar, así algo será mejor. Yo te voy a calentar, voy a poner las cartas sobre la mesa El castillo va a decir a dónde vamos a ir, a dónde vamos a llevar Si la gente va diciendo que nos llaman a duchar Si no puedo cerrar porque la voz no va a callar La gente nunca va a dejar de pensar de expresar Siempre, siempre, siempre digo lo que siento Yo te voy a dar todo lo que tengo Digo lo que siento, digo lo que creo Voy luchando por todo lo que yo siento Que es verdadero, vamos Yo te voy a entregar, yo te voy a entregar mi amor Hacia dónde será, así como la gente la noche Yo te voy a entregar, yo te voy a entregar mi amor Hacia dónde será, así como la gente la mejor ¡Solidia esta noche! ¡Arriba! ¡Arriba! Tú que me enseñaste Padre, tus huellas me dejaste, me dejaste, sí Padre, tú que me enseñaste Padre, tus huellas me dejaste, me dejaste, sí Mira pa' la Virgen, pa' los santos Aquí Morenita está cantando Pidiendo permiso pa' lo alto Toda la gente linda con el puño en alto Mira pa' la Virgen, pa' los santos Aquí Morenita está cantando Sabes que te tengo enamorado Me voy despidiendo por qué le damos Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¡Gracias!